Hoy los alumnos del Colegio San Luis de Sabinillas han recibido un taller sobre educación ambiental y de reciclaje. A lo largo de la mañana los pequeños han conocido de primera mano la importancia de reciclar desde los hogares, lo que redundará positivamente en nuestro medio natural. El área de medio ambiente dirigida por Dean Tyler Shelton de la mano del Aula del Mar de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en colaboración con Educación continúa llevando a los colegios de la localidad un taller de reciclaje. Una vez realizado en el Colegio Pablo Picasso de Manilva, hoy viernes se ha realizado en el Centro de San Luis de Sabinillas. Esta actividad se encuadra dentro de una campaña de sensibilización ciudadana y educación ambiental cuya misión es aumentar el reciclaje de envases, mejorar el conocimiento y la adecuada separación de estos desde el hogar y de los contenedores de envase, distinguiendo propios e impropios en una época de alto consumo y de alta generación de residuos de envases. A lo largo de la jornada se realizó un fotocall tematizado talleres lúdicos y un teatrillo. El taller ha sido impartido por educadores ambientales y animadores socioculturales con formación específica sobre el tema y pertenecientes al equipo de Aula del Mar de Málaga. El concejal responsable del área de medio ambiente Dean Tyler Shelton, que acompañó a los alumnos junto a la técnico de esta área, María José Gil, se mostró muy satisfecho de que los niños de nuestra localidad crezcan concienciándose de la importancia del reciclaje. Vamos con un taller de reciclaje, la cual antes de Navidades nos ofertó desde la Mancomunidad cierto número de cursos para todos los colegios del municipio de Manilva. Resulta de que desafortunadamente sus cursos, aunque fueron bastante atractivos, educativos e interesantes, quedaron cortos en poder ofrecer que llegara al Colegio de San Luis de Sabinillas, por ejemplo, y un par de cursos del Colegio Maicandil. Así que, como no cabía en la agenda en esas fechas, ampliación de días donde la Aula del Mar, que es la asociación de Málaga que dan estos talleres, pues nosotros decidimos a petición de los mismos profesores, padres de alumnos y nosotros mismos, que pensábamos que no queríamos dejar a nadie fuera, que quedaba no solo feo, sino, vamos, un desequilibrio educativo en nuestro municipio, así que negociamos con Aula del Mar a principio de año para que en unas fechas más adelante, que ahora nos toca, repitieran esos cursos, esos talleres a los cursos que faltaban. Se ha tenido que cambiar un poquito porque obviamente en las fechas de Navidad, pues todo fue un poco así, basado en lo que sería la Nativity o en los Reyes Magos, ¿no? Y esta vez, pues, aunque el taller es exactamente lo mismo, se ha tenido que buscar otra forma para, obviamente, también mantener el interés de los niños. Y nada, pues, muy feliz, aquí están en el aula al lado, recibiendo esta educación y este taller y, la verdad, los niños muy ilusionados y aprendiendo mucho y eso es lo que es nuestra intención con esto y este tipo de taller. Cabe recordar que este mismo taller se impartirá el próximo jueves 15 de febrero en el Colegio Maicandil de Sabinillas.